Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a contarles aquellos detalles que tenés que tener en cuenta si querés escolarizar a tus hijos menores de edad en España. La educación en España se divide de la siguiente manera. Tenemos lo que es la educación inicial o jardín, o lo que nosotros conocemos como preescolar. Luego tenemos la primaria, luego la ESO o la secundaria. Terminada la ESO o la secundaria tenemos el bachillerato. Y luego del bachillerato tenemos la formación profesional o universidades. Importante tener en cuenta, la educación obligatoria solamente es la primaria y la ESO. Estos son 6 años de primaria y 4 años de ESO. Todo lo que conté previo a la primaria y posterior a la ESO no es obligatorio. Los bachilleratos están más orientados a aquella carrera que los chicos quieren seguir, ya sea en la universidad o en su formación profesional. No todos los colegios tienen bachillerato. Eso es un dato importante que al momento de buscar colegios, muchos tienen solamente inicial, bueno, lo que es el jardín, el preescolar, la primaria y la ESO no todos tienen bachillerato. Por lo cual, muchas veces los chicos, cuando ya empiezan a buscar colegio para la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, buscan colegios que ya tengan un bachillerato anexado al mismo colegio para poder continuar con su mismo grupo de amigos y su mismo entorno. Dentro del sistema educativo español hay tres tipos. El primero, la educación pública. El segundo, la educación concertada o subvencionada, como en otros países se conoce. Y el tercero es la educación 100% privada. ¿Cómo se accede a este tipo de educación? Bueno, quizás un poquito la más complicada para poder conseguir lugares es la pública. Hay ciertos pasitos que tenemos que hacer previamente. El primero es estar empadronados, porque el colegio que nos toca es un colegio que está en función al lugar donde vivimos. Luego tenemos que ir a la junta escolar. Allí es donde se presentan todos los papeles y ellos son quienes te dicen a qué colegio podés ir. El colegio público, obviamente, no se paga nada. Es mucho más flexible en cuanto a la vestimenta y es un poquito más complicado quizás en cuanto a los horarios. Ahora te voy a contar por qué. Luego existe la educación concertada, que por ejemplo, nosotros que somos de Argentina, es lo que se conoce como la educación subvencionada. Argentina tiene un aporte de cuota por parte de la familia y un aporte de cuota por parte del Estado. Y para acceder a la educación privada, lo importante que tenés que saber es que solamente tenés que ver la cuota que más se acomode a tu presupuesto y ahí no va a importar si vivís lejos, si vivís cerca, solamente con que pagues la cuota y te guste el colegio, estás adentro. Importante, los horarios, que para nosotros cuando llegamos acá fue una gran novedad el tema del horario en el que entran los chicos al colegio. En Argentina, nosotros y nuestras hijas iban al colegio, entraban a las 7, 7 y cuarto de la mañana. Aquí en España, en Madrid puntualmente, que es donde nosotros vivimos, las chicas entran al colegio a las 9 de la mañana. Y a partir de acá se abren algunos interrogantes que pueden llegar a complicar el día a día por si trabajás, por si entras más temprano o entras más tarde. Y el tema de quién lleva a los chicos al colegio es un tema a tener en cuenta. El colegio público, los horarios van de 9 a 4 de la tarde. En el medio existe la posibilidad de que puedas asistir al comedor del colegio. Esto sí se paga. Los valores del comedor van aproximadamente entre 120 y 150, 160 euros. La cuota del colegio no se paga, pero el comedor se paga. En el caso de que no quieras pagar el comedor porque no podés o porque vivís muy cerca del colegio y tus chicos pueden volver a casa a comer, a una hora determinada, mayormente es a la 1, 1 y cuarto, vuelven a casa, terminan de comer, y a la hora y media, dos horas, vuelven al colegio y continúan la jornada por la tarde. Esto es en el colegio público. La educación pública mayormente termina a las 4 de la tarde, es decir, 16 horas. Ahora el colegio concertado. El colegio concertado, los horarios de entrada son los mismos que el público, 9 de la mañana, almuerzo a la 1 y a las 3 retoman las clases de la tarde. La única diferencia que notamos entre el concertado y el público, aparte de pagar una cuotita, es que el concertado, el horario de salida, suele ser entre 5 y 5 y cuarto de la tarde. ¿Qué pasa si no querés quedarte en el comedor? Lo mismo que en el público. Volvés a tu casa, comes y regresás mayormente a las 2 horas al colegio para continuar la jornada de la tarde. Para que tengan una idea, los valores de los comedores en los colegios concertados también van entre 140, 150, 160, 170 euros por chico. En los colegios privados es la misma metodología, la cuota es mucho más abultada. ¿Por qué? Porque no tenemos una subvención del Estado y el horario también es de 9 a 5 de la tarde. Y acá se presenta uno de los primeros grandes problemas que tienen los padres que trabajan, que por ejemplo entran a trabajar a las 8 de la mañana, o a las 9 de la mañana, y salen a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 5 de la tarde. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Cómo hacemos para llevarlo al colegio? No te preocupes, porque en este caso, todos los colegios tienen lo que se llaman prehora y poshora. Y también tienen actividades deportivas por la tarde. Es decir, que si no tenés forma de llevar a tu hijo al colegio a las 9 de la mañana, porque entrás a las 8 de la mañana a trabajar, lo podés dejar a las 7, a las 8, o a la hora de entrada, que es a las 9 de la mañana. Para esto, obviamente, se paga lo que se llama una prehora. Para que tengan una idea, una prehora mensual puede estar costando entre 50, 70 y 90 euros por chico. La poshora, lo mismo. En el caso de que los chicos salgan a las 5 de la tarde y solamente la primera persona que los puede ir a retirar al colegio está a las 6 de la tarde, en este caso pagarías una poshora, que cuesta lo mismo que la prehora. También por la tarde, muchos de los colegios ofrecen actividades extracurriculares, que su gran mayoría son actividades deportivas, de baile, de teatro, etcétera, etcétera. ¿Qué sería esto? Que se paga también una cuota más o menos de 70, 80 euros mensuales, y los chicos dos veces a la semana mayormente tienen una actividad, ya sea fútbol, tenis, baloncesto, baile, teatro, danza. Hay muchas otras actividades que se pueden anotar a los chicos para que cubran ese horario que ningún mayor los puede ir a buscar. El ciclo lectivo va de septiembre a junio. A tener en cuenta, existen dos periodos más de vacaciones, que son las vacaciones de navidades o vacaciones de invierno, que suelen ser 15 días, y luego tenemos vacaciones de primavera, que mayormente coincide con la Semana Santa. Tened en cuenta, voy a hablar del caso de Madrid, que es donde vivimos nosotros, y es donde van nuestras hijas, es que el colegio de la educación es bilingüe en la gran mayoría de los colegios. En nuestro caso, el colegio concertado, que es donde van nuestras hijas, el 60% de la currícula está en inglés, es decir, es bilingüe. El colegio donde van ellas también, tiene una tercera lengua, que es el alemán, que de a poquito se van metiendo en ese mundillo del alemán, y si te va gustando, podés continuar un poquito más adelante para perfeccionarlo. Y respecto a la escuela pública, la carga del bilingüismo es de un 30% de la currícula. Los valores, esto que vamos a contar, es en cuanto a nuestra experiencia. Los colegios públicos, la cuota es 0 euro, se paga solamente el comedor, o se paga alguna actividad en el caso de que se requiera. Recuerden que las actividades extraescolares, tanto las pre-hora y las post-hora, se pagan tanto en el público, en el concertado, y en el privado. Luego, por ejemplo, en el caso nuestro, una escuela concertada, las escuelas concertadas en Madrid, vuelvo a repetir, en Madrid, que es donde nosotros vivimos, van desde 25, 30 euros, hasta 150, 120, 170 euros. Luego, las escuelas privadas, tienen un valor que ronda más o menos, desde los 250, 270 euros, en adelante. Pueden llegar hasta 1.000, 1.500. Las tres metodologías de estudio, pública, concertada y privada, en el caso de que tengan que pagar el comedor, hay que pagarlo. El valor mayormente va a ser lo mismo, 150, 140, 170 euros por mes, por chico. Algo a tener en cuenta, si vas a hacer la universidad o el bachillerato, es que en la ESO, la educación secundaria obligatoria, te va a servir muchísimo, promediar muy bien para poder entrar a un bachillerato público y una universidad pública. Para entrar a un bachillerato público, tenés que tener un muy buen promedio de los últimos dos años de la ESO, de la educación secundaria obligatoria. Y para poder entrar a una universidad pública, vas a tener que tener un muy, pero muy buen promedio del bachillerato. Entonces, es importante saber eso, que hay educación pública en las universidades en España, pero para poder ingresar, tenés que tener un promedio muy, pero muy bueno. Luego, si tu promedio no llega a cubrir las expectativas de lo que exige el Estado para que puedas educarte en una universidad pública, vas a tener que ir a universidades privadas que hay de todo tipo y de todo tipo de valores. Como les había comentado anteriormente, la educación en Madrid, puntualmente, es bilingüe en la gran mayoría de los establecimientos. La Comunidad de Madrid exige en sexto grado un examen y en cuarto año de la ESO un examen. ¿Qué es lo que pide la Comunidad de Madrid? Que como esta metodología del bilingüismo está sostenida con fondos públicos, pide un mínimo de exigencia de nivelación. Es decir, que los chicos cuando terminan sexto grado tengan mínimo un A2 de inglés y cuando terminen cuarto año de la ESO tengan un B1, B2 de inglés. Y si se nos olvidó algo o vivís en un lugar distinto a Madrid, vivís en Barcelona, vivís en Valencia, vivís en el País Vasco o en cualquier otra parte del territorio español y se maneja de forma distinta el sistema educativo dependiendo de la comunidad, dejarnos un comentario porque de esta forma vamos nutriendo de información a toda nuestra comunidad que está muy interesada de saber este tipo de cosas. Si querés saber algo más acerca de España, de educación, de cómo alquilar, de cómo vivir, cuánto está costando vivir en España, déjanos un comentario, suscríbete a nuestro canal, regalarnos un like que así vas a estar enterado de todos los videos que vamos subiendo ya sea de viajes o de información o de entrevistas de personas que alguna vez decidieron salir de su país y venirse a vivir a España. Chau. 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 Gracias.